Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli ponemos en primer plano las alfombras que son un excelente elemento decorativo, visten con elegancia cualquier ambiente del hogar, transmiten sensación de calidez, aíslan térmicamente y son una solución para delimitar los espacios. Son muchos los factores que nos invitan a decidirnos por uno u otro tipo de alfombra. El color y el estampado pueden ser decisivos, pero también la textura, la forma y el tamaño. Las alfombras con texturas son una excelente elección para sitios de poco paso, especialmente dormitorios. Sirven para dar personalidad a los ambientes y generalmente son alfombras de pelo o de flecos. Las alfombras sólidas y con bordes perimetrales tienen un aspecto más definido y formal. Son ideales para poner un toque tradicional y clásico en cualquier ambiente. Hoy por hoy están disponibles alfombras fabricadas en materiales muy diversos, lana, chenil, fibras naturales, tejidos de algodón y sintéticos. Las de lana son suaves, fáciles de limpiar y se usan en zonas de mucho tránsito. En tanto las de fibras naturales son excelentes opciones para resaltar espacios rústicos. La elección es muy personal, pero es bueno recordar que Hiper Wally ofrece interesantes formas de pago. Con naranja todos los días hay seis cuotas. Están los viernes de nativa y ahora 12 con visa. Hasta la próxima semana.